Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si no me conocen, yo soy Rebeca, Rebeca Beauty, para ustedes. ¿Cómo están? Yo los extrañaba. O sea, de verdad, siento que... no siento. Ha pasado mucho tiempo desde que les grabé el último video. Creo que viene como seis meses que lo grabé. Y aparte no lo grabé en ese día. O sea, era un video que yo creo que ya tenía grabado, entonces lo edité y lo subí. Y pues aquí estamos, aquí andamos, conscientes de todo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad. Yo estoy bien, me siento bien, bastante bien para regresar aquí con ustedes. Ya estoy un poquito más libre de la universidad, ya ahorita estoy en vacaciones, por eso es que me ven por aquí. Aunque ya voy a regresar la próxima semana a clases, voy a tratarles de dejar un video a la semana para no tenerlos tan olvidados y que ustedes no se aburran de estar suscritos a un canal que no tiene interacción. Pero bueno, gracias a los que se han quedado por eso. Volviendo al tema, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un maquillaje que es un maquillaje que ocupo para ocasiones especiales. ¿Qué quiere decir ocasiones especiales? Fiestas, graduaciones, 15 años, bautizos. Salidas que ameriten un maquillaje más cargado, no tan común como el de diario, no tan común cuando voy a una plaza por un café. O sea, maquillaje, este maquillaje es el que me hago cuando realmente quiero estar muchas horas maquillada. Quiero que el maquillaje me dure todo el día, toda la noche, todo el evento, toda la fiesta, para que de esta manera no me esté retocando tan seguido. Porque la neta, qué hueva. O sea, si por si llevamos una bolsota y luego meterle el maquillaje, qué hueva, la neta. Entonces, pues sí, les traigo este maquillaje que es el que yo utilizo para mis eventos. Cuando salgo, cuando les digo que quiero que me dure un poquito más el maquillaje. Ese es el maquillaje que yo hago. Sin hacer este intro más larga, les traigo este maquillaje para eventos y ocasiones especiales. Donde quieras que te vea muy bien el maquillaje y que se vea bonito. Pues les traigo este maquillaje de aquí, que siento que se vea bastante bien. Siento que va para todo tipo de eventos. Entonces, si tú quieres ver cómo es este maquillaje y me quieres escuchar hablar por todo un buen rato. Comencemos con el video. Bueno, vamos a estar comenzando por el rostro. Para este tipo de salidas, ocasiones, la verdad es que sí me gusta utilizar un primer. Ya que pues me va a ayudar a que me dure un poco más el maquillaje. Así que el primer que ocupo es este, que es el Baby Skin de Maybelline. Este me va a ayudar a disminuir la apariencia de poros. Y aquí el maquillaje me dure un poco más. Aparte que con este calor cuando salgo, la verdad es que sí es muy esencial que me dure el maquillaje. Es así como pueden ver, es como en silicón. Este la verdad es que me encanta. Yo anteriormente ya lo había comprado. Este es mi segundo botecito. Y la verdad es que sí, me gusta bastante. Y listo. Ya que terminé poniendo el primer, ahora sí paso con la base. De base, una que la verdad es que me ha estado gustando mucho. Así que yo utilizo esta base, que es esta de Wet n Wild. Esta es la Photo Focus Foundation. Esta es la Mate. Y esta es en el tono Golden Beige. Dándole sinceras, el aplicador no me encanta. Así es como en palita. Entonces lo que yo hago para no ponérmela como directamente en la cara, es que tomo un poquito y me la pongo aquí en la mano. Esta base es de cobertura de ligera a media. Yo la verdad es que con una capa es más que suficiente para mí. Entonces lo que hago es empezar a poner en todo el rostro. Siento que me ha quedado un poquito oscura. Pero la hago funcionar. Me la difumino con una esponjita húmeda. Para una cobertura un poco más ligera. Les digo, ya no me encanta como utilizar... O sea, me encanta maquillar. O sea, es algo que nunca me va a dejar de gustar. Pero anteriormente sí me ponía como que base diario. Me hacía como que muy... Mi full make up no está mal. Cada quien. Pero ahorita la verdad es que lo más cómodo para mí es algo más naturalito para el día. Y que se ve la diferencia pues cuando salgo, ¿no? Cuando voy a fiestas, eventos y todo esto. Listo. Así ya queda con una capa. Vamos a acercar. Vean, la verdad es que se ve bastante bien. Si ven que estoy viendo arriba es porque estoy viendo cómo se está viendo este video. Y esta base al ser mate y el primer a ser mate, la verdad es que pues me dura bastante bien en la noche o el día sin tanta grasa. La verdad es que en la noche me dura más que en el día pues por el sol y el calor. Pero la verdad es que es construible esta base. Tú la puedes construir hasta que llegues a la cobertura que tú quieras. Después de la base me pongo el contorno. Y el contorno que estoy utilizando es este. Es el Soleitan de Chanel. Es en el tono 390. La verdad es que saben que este bronzer me encanta. Es una muy buena adquisición. Sí es bastante caro. Cuesta como 900 mil pesos aproximadamente. Pero yo lo tengo desde como un año y medio y quiero que vean cómo está. O sea, aparte de que es un producto muy grande, viene en 30 gramos, no se acaba tan rápido. Lo cual es muy bueno. Que tomo un poquito de producto con mi esponjita. Y me lo pongo obviamente aquí en los pómulos, en la frente y en la quijada. Lo que me encanta de este producto es como un bálsamo. O sea, es buildable, es construible. Entonces, si tú quieres más producto te puedes poner un poquito más. Y si quieres más natural, pues te puedes dejar solamente con una capita. Hoy en día la verdad es que sí es un poquito muy controversial el gastar en maquillaje caro. Porque hay mucho maquillaje económico que es muy bueno. Creo que hay mucha gente no sabe muy bien la diferencia entre el maquillaje económico bueno y el maquillaje pirata. Una cosa es el maquillaje económico que es muy bueno. Que es como Bisú, Beauty Creations, Ink Up, The Pop. He escuchado que es muy bueno. La verdad no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero me gustaría. She Glam es un maquillaje también muy bueno. A comparación con marcas que sabemos, no sé, por ejemplo, un Huda Beauty que lo venden en 20 pesos. Un MAC que venden en 50. O sea, ese sí es maquillaje ya pirata de dudosa procedencia. Entonces, para que tengamos la diferencia. Así que en algún día les hago un maquillaje de diferencia entre maquillaje de alta gama, media gama, económico y pirata. Para que también ustedes se puedan orientar un poquito mejor. Pero bueno, ya que terminé de ponerme el bronzer en crema. Ahora sí paso con el blush en crema. Ok, ahora para el blush en crema voy a estar utilizando este blush de She Glam. Estos son de los líquidos. Es en el tono Buttercup. Este como referencia para que lo tengan es el que sacó Kenia con She Glam. Pero pues este es el rubor. Así que lo tienes que agitar bastante bien. Y la verdad es que es un producto que es muy pigmentado. Entonces tienes que tener cuidado al aplicarlo. Y lo que yo hago es que me lo pongo en esta parte de aquí. Para que me haga como más estirada la cara. Y un poquito aquí en la narra. Y también con la esponjita lo difumino. ¿Ven? Es un producto. Este la verdad es que es bastante pigmentado. Vean, por eso con las tres gotitas tengo bastante bien. Y listo. O sea, la verdad es que se difumina bastante bien. Bien, este tono en específico no tiene glitter. Voy a ver si viene aquí de cerca y no tiene glitter. Ahora vamos con el corrector. De corrector estoy utilizando. Compré este. Que la verdad es que me ha gustado bastante. Es el de Beauty Creation. Es el Flawless Stay Concealer. Este es de cobertura súper alta. Y ahora tengo en el tono C10. Pero oxidan. Tienen que tener cuidado. Yo cuando lo compré, lo ven aquí, se parece bastante a mi tono de piel. Pero una vez que me lo puse. Se puso naranja. Entonces, si lo volví a comprar, sí. Pero listo. Compré uno un poco más clarito. Para que cuando oxide. Pues no se vea como que tanta la diferencia. Y me lo pongo aquí en las ojeras. Aquí para cortar el contorno. Por eso me llegue a pasar aquí en mi grano. Y en algún granito o manchita que tenga. Por ejemplo, miren. Aquí ya se ve un poquito más naranja. Y si lo pongo en el otro lado. Vean la diferencia. No es mucho. O sea, no se oxida tanto. Pero tienen que tener eso en cuenta. Y de igual forma, lo vuelvo a difuminar con mi esponjita húmeda. No saben ya cuánto extrañaba grabar. Yo lo voy a empezar a hacer más seguida. En serio. Porque es lo que me gusta. Entonces. Ayer que fue domingo. Me la pasé viendo todo el día mis videos. Se los juro. Porque es algo que me gusta mucho. Entonces. Pues lo quiero volver a hacer un poco más seguido. Porque el último maquillaje video que subí. Creo que ya tiene como seis meses. Entonces la verdad es que sí ya tiene bastantito tiempo. Y ya me difumina el corrector. Como pueden ver. En forma de triángulo. Lo bajo. Y después lo vuelvo a subir. Para que me ilumine esta área. Y listo. En esta parte ya terminamos todos los productos en crema. Esto va a hacer que pues me ayude. A que el maquillaje dure un poco mejor. Durante todo el día o toda la noche. En todo mi evento. En toda la fiesta. Para que de esa manera no me esté retocando a cada rato. Antes de pasar a sellar. Voy a fijar todo esto con un fijador de maquillaje. Y tengo este que la verdad es que me gusta. No siento que es el mejor. Pero siento que es de su trabajo. Es el de IM. Es un fijador de maquillaje. Este ya lo tengo como hace tres meses aproximadamente. Y la verdad es que es dos meses. Pongámosle. Y es la verdad muy bueno. Y ya que se me absorbió el fijador. Ahora sí voy a empezar a sellar con polvo. Y los polvos que yo estoy utilizando actualmente. Son estos de Beauty Creations. Son los By Filter. Este es en el tono Butter Cake. Y es en tono como rosita. Es que este polvo me gusta. Hace muy bien su trabajo. Ya se me está acabando. Tengo que ir a comprar otro. Lo único que no me encanta es mucho el empaque. Porque si me llega a quedar aquí. No lo puedo regresar. Entonces lo tengo que guardar con mucho cuidado. Para que no se desperdicie. Y yo me sello todo mi rostro con una borlita. Este es de Chiclam. De un polvito que tenía. Lo que hago es tomar aquí. Quito el exceso en mi mano. Y a toquecitos empiezo a sellar. Primero lo que me sello es la parte de los ojos. De las ojeras. Para que de esta manera no se me hagan pliegues. También me corto aquí el contour. Para que de esta manera se me vea más marcado. Yo la verdad es que sigo haciendo baking. Me encanta hacer baking. Entonces me voy a dejar esto. Para que se me dure un poquito más el maquillaje. También lo paso por las cejas. Porque cuando me las pinto. Ok. En lo que se deja cocinar todo este polvo. En lo que hacemos el baking. La verdad es que no me juzguen. A mí me encanta hacerme el baking. Porque les digo. Mi piel es grasa. Casi no me duele el maquillaje. El sol. Entonces para mí me gusta mucho hacer esto. Para que me duerme más el maquillaje. Vamos con las cejas. La verdad es que en las cejas no me hago mucha cosa. Ustedes saben que yo tengo la ceja muy poblada. Por ende solamente lo que hago es cepillármela. Ahorita he estado intentando no depilármela. Por eso es que me la vendo un poquito más gruesa de lo normal. Pero estoy intentando no depilármela. Es quitarme la parte de aquí. Para que de esta forma crezca más mi ceja. Se vea un poco más poblada. Y darle después ya la figura normal. Y lo único que hago es ponerme este Give Me Brow de Benefit. Volví a comprar otro. Porque el otro que tenía ya se me acabó. Este yo lo tengo en el tono 3. Que es el tono que a mí me queda. Peinármela. Que se me vea con un poquito de color. Y listo. Esto es todo lo que hago por mis cejas. La verdad es que no cambia mucho. Se ven un poquito más rellenas. Un poco más peinadas. Pero en general no se me ve. Es como el mega cejo. Ahora vamos ya con los ojos. Si les soy muy sincera. Ya no me gusta como tal ponerme la sombra en el ojo. Después el brillo. Ya no me gusta. O sea siento que estos últimos dos años. Cambió mucho las técnicas de maquillaje. Se vieron un poquito más el clean make up. El maquillaje que se vea que estás maquillada. Pero que se vea natural. Pero que la gente vea que estás maquillada. Si quieren ver un maquillaje de un clean make up. Busquen en el canal. También ya lo tengo. Para tenerse con la acné. Y todo eso. Para que. Pues. Si es algo más que les interese. Volviendo al tema. Ya no soy fan de ponerme el café. De profundidad negro delineador brillos. Ya casi no me gusta eso. Aparte de que siento que ya no se me ve bien a mí. Siento que ya no está como que tan de moda eso. Entonces. Lo que hice fue acoplarme a lo que. A lo nuevo que hay. Entonces lo único que hago es. O me pongo un color. Clarito. Para que se vea que tengo ahí como que algo pintado. Sea de noche o sea de día. O sea la verdad. O sea ya en la noche. Me opto para hacer un delineado. Y como con brillos. Y si es de día. Algo más como sutil. Entonces. Lo único que hago es. Utilizar alguna paleta. Voy a estar yo utilizando esta paleta. Que es de Shiglam. Es la Glit Whist. Esta es la Ecstasy. Y vean. O sea es una paleta realmente. Muy bonita. Yo con esta paleta. Tengo varios tutoriales de maquillaje. Aquí en mi canal. Por si los quieren ir a ver. Voy a tomar una brochita. Que sea así fluffy. Y voy a tomar este color. Que es blanquito. Y aunque ya me sellé el corrector. Vuelvo a sellar de todos. Modos. Por si algo no se selló bien. Ok. Ahora voy a tomar un color clarito. Voy a estar tomando este de aquí. Que es como un salmoncito. Rosita. Igual. Con la misma brocha. Y me lo pongo en toda la cuenca del ojo. Que termine de poner este color. Ahora sí. Paso. A lo de brillo. La verdad que esta paleta tiene diferentes brillitos. También tiene glitters. Como este. Pero. No voy a utilizar glitter. Voy a utilizar algún brillito en específico. Mezclar este de aquí. Con este de acá abajo. La verdad es que los dos mezclados. Me gustan bastante. Me lo pongo. Donde inicia mi párpado. Casi llegando al lagrimal. Y. Tres cuartos de lojo. Les digo. O sea. Me gusta mucho este tipo de maquillaje. Porque. Para mi día a día. Me pongo el puro bronzer. El puro blush. O sea. Aquí si le invierto un poquito más. Voy con el tono. Este. Que les había enseñado. Y. Lo pongo. En el resto. Del párpado. Para que no se vea como en donde termina. Y en donde acaba. Voy a tomar el mismo rosita. Que tomé anteriormente. Para. Difuminar. En el lagrimal. Voy a estar. Utilizando. Igual. Una brochita. Y voy a estar utilizando. El iluminador. Que ya me pongo. En los puntos altos. Porque aquí ya no hay otra. Sombra como. Clarita. Lo que se voy a hacer. Es terminar los ojos de una vez. Voy a tomar la misma brochita. Con el color rosita. La aplasto. Y me lo pongo en la parte de aquí abajo. No lo cierro todo. Siendo nada más. Igual como. Tres cuartos. Y ya para terminar. Voy a tomar una brocha. Que para. Delinearme. Con la que me hago las cejas. Y voy a tomar. Este color. Que es un color cafecito. Es completamente mate. Con una brocha. Y me delineo. Y. Lo único que hago. Realmente es. Saco una colita. Y lo hago. Un tercio del ojo. Como es con sombra. La verdad es que es bastante fácil hacerlo. Así te pasas nada más. Lo borras con tu dedito. Y ya quedó. Y me hago el otro ojo. Pero. Como se pueden dar cuenta. No lo cierro. Todo y nada más me hago como un cuartito. Y con la misma sombra. Vuelvo a poner. Nada más para que se vea un poquito de profundidad. Igual nada más. En un tercio del ojo. Me gusta mucho. Porque marco nada más la pura esquina. Y aparte. Así que se me ve el ojo más grande. Y ya. Ahora sí. Pongo el iluminador. En el lagrimal. Tengo que poner siempre. Algún color. Clarito. Pues para que resalte. El. El iluminador. Lo que hago es ponerme. Aquí. Ahora sí. Me voy a enchinar. Las pestañas. Con el rímel. El de rímel. Voy a estar utilizando este. Que es de I.M. Es el mirada seductora. Es con cepillo de silicón. Realmente este rímel. Nada más me las alarga. No me da. Tanta. Tanto volumen. Pero. Con que me las alargue. La verdad es que. No doy por bien servida. Porque. Mis pestañas son un poquito cortas. Entonces. Lo que yo busco más. Es como alargar. Y siempre. Sepárense las pestañas. Por favor. Listo. Los ojos están terminados. Ya que termine los ojos. Vamos a ya terminar. El rostro. Para. Este tipo de ocasiones. Si me gusta más. Contornear. Vamos a poner. Tanto. En crema. Como en polvo. Para que me veas. En las fotos. Contorno favorito. Es este. Que es el Hula. De Benefit. La verdad es que me encanta. Igual. Es una inversión. Igual. Yo tengo como. Tres años con este. Y. Me lo pongo. Aquí en los pómulos. En la quijada. Y en la frente. Proye también para hacer contorno. En la nariz. Agarro una brocha más pequeña. Igual el mismo contour. Y me marco. La verdad no soy una persona. Que sepa hacer bien. El contorno de la nariz. Pero. Hago lo que se pueda. Blush. Voy a estar. Utilizando este. Que es el Terracota. De Bisú. Es el tono 07. Terminé todo lo del rostro. Ya voy a pasar a quitarme el polvo. Lo poquito que me quede. Ya. Me lo quito con una brocha. Y también lo aprovecho. Por si me quedó muy marcado. El blush. El bronzer. Pues para quitarme el exceso. Y por si se cayó. Alguna. Sombra. Pues. Algún polvito. Pues ya. Démelo. Lo aprovecho para quitar. Ahora. Vuelvo a fijar. Para que me doy así. Ya todo el día. Toda la noche. Toda la fiesta. Todo el evento. Y vuelvo a fijar con. Este. Pero como ya me hice los ojos. Lo que hago es. Ponerme la mano en los ojos. Y sellarme el resto del rostro. De esta manera. Pues ya no se me. Bajan las pestañas. Y rapidísimo. Me voy a poner iluminador. Estoy utilizando este de Bisú. En el tono 03 Géminis. Lo pongo. Aquí en la nariz. Aquí en el puente. En Cutiex Ball. Aquí en el arco de cupido. Y vuelvo a retocar. Aquí. Y ya. Para finalizar. Son los labios. Primero me delineo. Con un delineador. Del color que voy a hacer el labial. Voy a utilizar. Este de Italia Deluxe. En el tono. Natural Beige. Yo sigo la forma de mis labios. La verdad es que no me gusta. Como inventarme. Alguna otra forma de labios. Yo tengo labios chiquitos. Entonces pues. Por eso sigo la forma natural. Y de labial. Voy a estar utilizando este. Que es el Velvet Teddy. De MAC. Un look super bonito. No saben como amo los dedos de MAC. Huelen bien rico. Este es mate. Y listo. Este es el maquillaje. Que yo utilizo. Cuando voy a salir a una fiesta. Algo un evento. Es un maquillaje. Que siento. Que para algunas personas. Puede ser. Rebeca eso me lo hago yo. En mi día a día. Rebeca eso me lo hago. En un día normal. Pero. Recuerden. Que este es mi maquillaje. Para cuando salgo. No tanto por los ojos. Sino más por lo de la piel. Que es poner más primer. Base. Productos en crema. Para que esto me dure más. Entonces. La verdad es que les digo. Yo me siento cómoda. Con este maquillaje. Siento que se ve bastante bien. Para alguna salida en la noche. Para alguna fiesta. Ya si es en la noche. Puedo optar. Por cambiarme el delineado café. Por uno negro. Pero si es un evento de día. Este. Cafecitos. Como colores monocromáticos. Para que combinen entre sí. Digo. Ya no me encanta tanto ponerme glitter. Ponerme tono super fuerte en los ojos. Porque siento que a mí. A mi gusto personal. Ya no me gusta mucho. Si lo llegara a hacer. Sería algún evento. Que lo amerite como tal. De ir de esa forma. Pero si no. Con ese maquillaje. Para el día. Para la noche. Para eventos especiales. Siento que me gustaría mucho. Sería algo que. Sería muy fácil de hacer. Y la verdad es que se vería muy lindo. Y pues nada. También estos productos que les enseñé. Son los productos que yo también utilizo. Porque sé que son los buenos. Sé que ya no me van a fallar. Ya los tengo muy probados. Tanto el bronzer. Los rubores. El polvo. Son cosas que ya tengo. Muy probadas. Y sé que. No me van a fallar. En ninguna ocasión. Que yo los quiero utilizar. Entonces pues sí. Espero que les haya gustado el video. Muy bien. Si les gustó este video. Suscribirse. Darle like. Y seguirme por mis redes sociales. Que siempre los links directos. Se los dejo en la cajita de descripción. Y bueno. Están apareciendo también en la pantalla. También. Perdónenme. Por no hacer ya tantos videos. Sé que. Les dije que me tomé un descanso. Pero creo que me lo tomé bastante en serio. Porque ya. O sea. De verdad. Que no les he subido nada. Si ustedes me siguen por mi Instagram. También por ahí. Luego. Subo cosas de mi día a día. De. Cosas muy random. Luego subo por ahí. Entonces. Si no me siguen por allá. Les recomiendo que me sigan. También. Por TikTok. Ya no hago tanto contenido de belleza. Como. Por aquí en YouTube. Como hacía. Pero si les interesa. También les voy a estar haciendo por allá. Para que también se dé una vuelta. Por ahí. Un videíto preparado. Con preguntas. Respuestas. Que ustedes me dejen. Que me hagan. Para yo poderlas contestar. En un siguiente video. Y si no. Pues también. Yo contarles un poquito. De qué es lo que ha estado pasando. Qué fue lo que pasó. En este lapso de siete. Seis meses. Más o menos. Que me tomé. De descanso. Aquí en YouTube. Pero pues nada. Por el momento. Voy a estar más seguido. Voy a tratarles de dejar un video. Aunque sea la semana. Para no tenerlos. Tan. Tan. Olvidados. Por aquí. Entonces pues nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo.